La Organización Mundial de la Salud ha publicado un plan estratégico de preparación, disposición y respuesta actualizado contra la pandemia del COVID-19, sobre el que afirman que podría y debería ser el último documento. El documento plantea tres posibles escenarios sobre cómo la pandemia puede desarrollarse en este 2022. La primera opción que se contempla y la más probable para el director de la OMS, Tedros Adhanom, es que el virus siga evolucionando pero que la gravedad de la enfermedad se reduzca, conforme aumenta la vacunación y las infecciones. Es probable que haya repuntes periódicos, por lo que es necesario proceder a refuerzos para las poblaciones vulnerables, manifestó el funcionario. El segundo escenario que se plantea y el más optimista es que hayan menos variantes y que no se necesite proceder a preparar nuevas vacunas o a dosis de refuerzos. Sin embargo, la tercera idea, que es la más pesimista, es la que no descarta nuevas formas del virus SARS-CoV-2, más virulentas y más transmisibles. Ante esta posible amenaza es de suma importancia protegernos contra la enfermedad y sus condicionantes por medio de la vacunación. La respuesta a esta situación significa alterar las vacunas actuales y asegurarnos de que lleguen a las más vulnerables, ha insistido. Sin embargo, el director de la OMS auguró que para seguir adelante y poner fin a la fase aguda de la pandemia, será necesario invertir en cinco aspectos fundamentales. El primero de ellos es destinar fondos a la vigilancia, a los laboratorios y a la inteligencia sanitaria, así como a la vacunación, medidas sanitarias y sociales y apoyo a las comunidades comprometidas. En tercer lugar, se requiere una mejor atención clínica para la COVID y sistemas sanitarios resilientes, mientras que en cuarta posición, ensalzó el desarrollo y acceso equitativo a herramientas y suministros. Por último, la coordinación entre los países, porque se debe cubrir las respuestas ante las emergencias y la gestión de las enfermedades a largo plazo. El funcionario de la OMS también defendió que cuentan con las herramientas necesarias para controlar la pandemia, pueden evitar la transmisión, también salvar vidas, garantizando que todos tengan acceso a las pruebas, a los tratamientos y a las vacunas. Asimismo, hizo énfasis en que la vacunación equitativa sigue siendo la herramienta más poderosa con la que cuentan para salvar vidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.